Un balance positivo entrega a las autoridades de tránsito durante los comicios electorales de ayer en Barranca Bermeja. Un bajo número de accidentes y algunos infractores opacaron la jornada. Afortunadamente, gracias a Dios, hubo un muy buen comportamiento de la comunidad barranqueña. En este fin de semana se realizaron 64 comparendos, se inmovilizaron 41 vehículos. Se nos presentaron cinco accidentes donde resultaron cinco personas lesionadas. En el día de ayer domingo, fecha de las elecciones, se realizaron 19 comparendos, 15 vehículos inmovilizados por documentación. Y se nos presentaron tres accidentes donde resultaron cuatro personas lesionadas. Un balance muy positivo teniendo en cuenta el día que eran elecciones y que fue mucha la gente que salió a votar. Entonces, agradecerle y felicitar a la comunidad barranqueña por su buen comportamiento. El comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Fernando Lizarazo, afirmó que el decreto que prohibía el parrillero en las motocicletas fue infringido por algunos inescrupulosos. Sí, efectivamente. De igual manera hicimos un control junto con la Policía Nacional, donde estuvimos en varios puntos de la ciudad. Se le indicaba al conductor de motocicleta que traía su parrillero que por favor lo bajara y se fuera a otro tipo de transporte. Y gracias a Dios la comunidad entendió este llamado. La idea era hacerlo de manera preventiva para no entorpecer o no entrar de pronto en choque con la comunidad. Y de pronto se nos presentase alguna situación que nos dejara un punto negro en el país por esta situación.